Ya cabros ¿Cómo está el ambiente? ¿La está pasando bien? ¡Bien! ¿Están buenos hermanos? ¡Bien! Un abrazo para el Guadalala ¿Dónde está el Guadalala? Un abrazo para el Guadalala Primera vez batallando También para mi compadre Y el hermano también Hermano, decir que tenían miedo a batallar Y lo hicieron excelente Última batalla de filtros cabros Que pase Dante Que pase Mago Y que pase Agro No quieren que le hablen de amor Sigan en Spotify de Youtube Junker Junker ¿Qué es el Junker? ¿Qué es el Junker? ¿Qué es el Junker? Ya cabros 4 por 4 Cachipun 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 Estable Ahora cabves Se viene Matallor ¡Mámonos! 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 Que formos Y eso que viene tú lleno de adornos Nos rompe los bombos Por eso que tiene ya muchos anillos No puede brillar Ni siquiera aquí por si mismo ¿Quién te protocola? Oye mi hermano Yo te rompo Me conformalo De verdad parece que yo vuelco a plasado Pero este no me gana Ni siquiera por 동o Oye mi hermano Vos venís muy agrandado Venís demasiado morado Pero hoy día tu pior que te voy a dejar Vos no voy a ganar No me ganáis Fate la cara Y yo te pongo el sello Obviamente Camarada Si te suene los gramos Yo te pongo el leño Me dices de los anillos, pero tú te sientes de pequeño Porque si yo alumbré a todos mis anillos, entonces yo de aquí yo sería el señor Hoy la hueá fome, el señor de los anillos, por eso lo cola locomotora Y eso que vos, soy demasiado fome, aburrí en tu peli de seis horas A vos no me dan ganas de escucharte, loco, te prestaste la tierra a los masters, loco Aquí estamos rapeando los dos, vos no te metas y enterras gigantes Oye mi hermano, mi Tommy, si yo no vengo aquí con la money Oye mi hermano, si me gana de verdad, tú estás hablando desde el anillo Tú eres Bobby, ese güey, cuánto eres, este cree que tiene poderes Tú no me ganas mi hermano, de verdad, bueno desde que ganan tu dama Se me entrega y toda la mujer Rellenate caleta encima del parlante Lo siento pero se nota que hablas de mi ego, no soy un pedante ¿Por qué mi AK es el Dante? Hablarte de que eres un hobby, que tiene que ser pequeño Igual tiene una piraza al ser grande Mira loco, no tiene pasaporte, yo lo hago así como deporte Dobby no era el señor del anillo, mi güey chora Harry Potter No sé si tú la cantaste, porque enredaste dentro de la peli Te paso en la movie, yo soy tu daddy Y es por eso loco que botáis en semi Este apeta Habla de que también puedes ser grande Pero conchuto marechúvame grande Porque la grande sería él Mi hermano va con la miniqueta De verdad cuando yo vengo a rapear Esto se trata sumar, no de la resta Pero tú lo que rapea me haga sueños como un sonrífero Usted me habla de Harry Potter, yo ya pequeño Me sentí amorcífago Así no más hijo de veras Yo te mando para el sarcófago No es que sea un náufrago Pero estoy naufragando en un universo eterno Juliado Perkin, te enredaste como que nadaste En contra de la marea y los peces Es normal que vos tengáis la cruz en la oreja Por eso mi guacho es normal que me reces Porque a mí no me venga tampoco va a costar tu estupideces Sabemos loco que vos terminás inclusive Chupando los cocos y comiendo miñeces Última Se la damos en 3, 2, 1 Comiendo los S Eso parece que nada con cuerda Oye mi hermano Tú tienes lo que te mereces Porque te estropeo Para mí es una mierda Yo no quiero ganar eso Prefiero compartir aquí con los pana Oye mi hermano Después de ganar esta mierda Vamos a fumar wii Y yo no Con el que me lo saca no me agotamos ¡Bien! 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 ¡Abrau! ¡Adiós! ¡Bien!